Los beneficios de la quiropráctica, de los ajustes quiroprácticos y lo vamos a hacer como lo hacemos siempre con el amigo Martin Thompson, doctor quiropráctico. José, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Muy buenas Adrián, pues como bien dice, hoy nos hemos acercado en este mes de marzo hasta la clínica Martin Thompson, la clínica quiropráctica. Así que vamos a conocer un caso muy llamativo porque sobre todo vamos a ver que estas técnicas quiroprácticas se pueden aplicar a cualquier momento de nuestra vida. Ya sean a partir de los 80, de los 70, de cuando eres niño, en definitiva incluso la tercera edad. Martin Thompson, muy buenas. Muy buenas. Decía en este caso que vamos a ver la situación de una señora que creo que tiene nada más y nada menos que 90 años. Correcto. María vino aquí hace dos semanas y se quejaba más que nada por tener muchos dolores en el brazo. También tenía algo de dolor del cuello. Llevaba tres meses así y ya la persona que le cuidaba dijo, bueno, vamos a hacer algo y me ha llevado a mí. ¿Y qué tal su evolución? Su evolución ha sido espectacular. Hoy es su cuarta sesión. La última vez que la vi estaba bastante bien. Si está bien hoy la vamos a dar de alta después del tratamiento. Martín, esto queda reflejado que las técnicas quiroprácticas son efectivas y se pueden aplicar a cualquier edad. Sí. Hace tanto tiempo tuvimos aquí un bebé que estaba con problemas de cólicas, recién nacido. Y aquí alguien con 90 años. No hay problema de edad. Ella está de buena salud, se puede tratar sin problemas. La técnica un poquito más suave, pero tampoco hace falta mucha fuerza. Porque lo único que varía a lo mejor sería la intensidad, ¿no? La intensidad del tratamiento es lo único que varía. Bueno, ¿hablamos con ella? Sí, vamos a hablar con ella. Vamos a hablar con María. Hola María. Hola. ¿Usted cómo está? Pues bien. Bien, ¿no? ¿Por qué vino por primera vez aquí? Porque me dolía mucho el brazo. ¿Y ahora le duele? Ya no me duele. Ajá. Me siento alguna vez un poquito cuando eso para arriba o eso, pero dolerme no me duele. A mí me dicen que usted tiene 90 años y yo no me lo creo. Pues los tengo. Y cuando a ustedes le dijeron, vamos a trastocarle el brazo, el cuello, ¿le dio miedo las técnicas? No, no me dio miedo, ¿no? ¿Y duele los movimientos? Sí, lo sentía, pero yo no. A mí no me dio miedo. Nada, ¿no? Bueno. Es que no dije ni hay. Ni hay, ¿no? Si hay alguna persona que nos está viendo ahora mismo y siente dolores, ¿usted recomendaría que vinieran aquí? Pues claro, que vinieran. Porque es efectivo. Claro. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver cómo sería esa técnica, ¿no, Martín? ¿Por dónde empezaríamos? Vamos a enseñar cómo es el tratamiento para ello. Entonces, él tiene un pinzamiento aquí en la parte de abajo del cuello, 6566, que es donde va el nervio, al brazo. Entonces, lo que vamos a hacer es terminar de colocar bien. Tiene, perfecto, muy suave y entra fácilmente. Hay que hacer el otro lado también, así un poquito más, perfecto. Ese crujido es normal, ¿no? El crujido es normal. Al llevar la vértebra hasta el final de su movimiento y un poquito más, se escapa una burbuja de aire, que es lo que cruje. El brazo tiene el músculo muy contraído. Entonces, lo que también estamos haciendo es estirar los músculos, que es un estiramiento suave. Ahora, eso sí duele algo, porque estamos estirándolo. Él ha mejorado muy rápido porque la cuidadora está haciendo eso todo el día. Y ya. Aquí. Aquí. En el otro lado. Sí, ya se está levantando. Y como último, un pequeño ajuste aquí. Perfecto. ¿Ya está? Ya está muy listo. Ya está bien. Ha sido rápido, ¿no, María? Sí, ha sido bien. Ha sido rápido. Bueno, bueno. Que usted se mejore. Bueno, gracias. Y Martín, como le decía María, si hay alguien que a lo mejor por miedo a la edad avanzada que puede tener, con 90 años y tiene miedo de acudir, hemos visto que no se pasa ningún miedo ni hay dolor. No hay ningún problema. Hay mucha gente que tiene osteoporosis, tiene miedo que yo voy a romper todos los huesos. No, los tratamientos son seguros. Martín, muchísimas gracias por invitarnos. Gracias a ti, José. Adiós. Pues con esa invitación nos quedamos en el que la clínica quiropráctica Martin Thompson hace reajustes quiroprácticos de forma natural y son, pues, muy favorables para todas esas personas que tienen patologías de espalda, de cuello, de lumbares. En definitiva, esa columna vértebral que muchas veces nos da algún dolor de cabeza. Gracias. Gracias.